Buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. Connie Family Vlog, temprano por la mañana. Ustedes saben que el que madruga, Dios le ayuda a secar trastes que voy yo. Ayer, chicas, yo no sé. Yo no hice mucho, pero me sentía cansada. Y no sé de qué. Entonces, solo lavé los trastes y no los sequé. Nos toca sacar trastes porque ya saben que Alexa se pone, dice, como una rama secando trastes. Y dice, Dios, esa muchacha, ustedes sí se rieron de las locuras que hace Alexa. Alguien dijo, pero a Alexa solo le pasaba el trapito y ya que estaba seco. Después, chicas, que ellas terminan de hacer las cositas así, yo tengo que repasarlas. Pero yo quiero dejarlas que ellas vayan aprendiendo, que vayan ayudando, no les digo. Aunque yo les diga, háganlo así, háganlo así, ellas no lo hacen tan bien como uno quisiera. Pero entonces, yo después vengo y paso el trapito otra vez a los trastes. Así es que estamos. Hoy es un día hermosísimo. El sol viene. Ayer hice una temperatura bastante buena también. Y hoy parece que va por ese camino. Esos días así me llenan de energía a mí para hacer muchísimas cosas que quiero hacer. Ya ustedes saben, chicas. Ya ustedes saben. Tal vez hagamos un activo uno de estos días para que ustedes estén listas con esa campanita activada. Porque a veces las agarro de estos días. Pero yo sé que después siguen viendo el en vivo, aunque ya esté allí en la plataforma. Porque ahí los estoy dejando yo. En vivo. Estoy transmitiendo también chicas en mi red social Facebook. Y también en TikTok. Quiero meterme también a eso. A los en vivo. A una sola transmisión. Les cuento que he comprado un trípode que tiene para tres aparatos. Para la tablet y dos teléfonos. O tres teléfonos si usted quiere. O dos teléfonos y una cámara. Lo que sea. Ese trípode está, miren, completo. Oh, varias me estuvieron preguntando que les dijera cómo se llama. O que les mostrara el aparato que me dio esmeralda. Que yo les digo que con ese ángulo y se gira todo y da vuelta todo. Pero se los voy a enseñar ahorita antes que se me olvide. Porque ya van varias. O sea, que me dicen que se los, que les dé información acerca de ese aparato. Chicas, ya la verdad yo no sé ni cómo se llama eso. Pero tal vez mostrándoselo, ustedes lo pueden buscar. Nada más, espérenme. Espérenme que guarde esto. Ayer este, vinieron mis amigas y nos echamos una copita ahí de vino. Y ya están las copas ahí. Ahora sí. Aquí lo que tengo son unos espalletes. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí está. Este. Los tengo ahí. A ver si se comen al rato. O si no se me pueden hablar. La reta está caliente. Todavía. ¿Qué han hecho, chicas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oigan, ya vieron con la principal estación de café. ¿Ya la miraron? Bueno, si no la han visto. Yo quería hacer un embudo con esa estación de café. Pero. No sé si enseñárselas ahora. Yo estoy enamoré con esa estación de café. Enamorada. Espérenme. Me encantó. Les voy a mostrar primero el aparato que me dio esmeralda. Que yo les digo, con este aparato que se ve por todo lado. Que yo miro por todo lado. ¿Cómo estás? Aparato. Aquí está. Miren, chicos. Es este. Dios, qué hermoso sol. Miren. Es este. Él es así. Aquí tiene, ustedes saben, para poner el. Eso sí que solo es para celular, no para cámara. Entonces, yo lo prendo. Ustedes ven. De aquí se prende. De aquí arriba tiene un botón. Aquí. Y ya él gira. Ustedes ven. Él le sigue la cara a uno. O sea, él va girando de aquí abajo. Ven. Miren. No sé si ustedes pueden ver. Pero ustedes ya vieron la función que hace cuando estuvimos allá limpiando lo del. Lo del comedor. Entonces. Espérenme. Déjenlo apago. Que ahora me está vibrando aquí la papada. Tiene control. Si usted lo quiere controlar, le quita esto. Es así. Yo no sé. Ella dónde fue que lo compró. Creo que fue en Best Buy. O. Yo no sé. No le pregunté. Pero esto, chicas. Es un éxito. ¿Saben para qué está bonito? Para cuando uno va, digamos, a las tiendas. Uno lo puede poner en un. En un pasillo, digamos. Allí. Cuando uno va grabando. Y uno se va girando. Y mostrándole las cosas a ustedes. Entonces. Allí se enfoca mejor la. La cuestión. Está muy hermoso. Miren esa sala para allá. Miren esa belleza. Que ustedes siempre tienen en el adelanto de todo. Ay. Por eso yo las quiero a ustedes. Yo les comparto todo aquí primero. Mi gente del canal principal se pone brava. Porque dicen que yo todo aquí lo comparto. Bueno. Entonces me tienen que seguir en los dos canales. Vamos para allá. Miren. Aquí estoy de que medio armando la decoración nueva. Que voy a estar colocando aquí. Pero miren ese jarro. Con esas cherry bloso. Esas cherry bloso. Fueron una de las primeras. Que yo tuve aquí disponibles, chicas. Se han agotado. Y saben que el proveedor no me ha dado más de estas. Le dije yo. ¿Qué pasó con mis primeras cherry bloso? Que yo las tenía en blanco y en rosa. Y no. Parece que se han agotado. Han venido con otros estilos. Entonces coloqué ese hermoso jarrón allí. Miren esa chulada. Aquí tengo un medio desorden. Esta caja fue de unas cosas que pedí en Amazon. Esos son los covers que quité. Pero miren acá. Miren, miren, miren. Qué bonito. Ay no. Yo estoy encantada, chicas. Con estas rosas. Con la calidad de esta flor. No son rosas. Son peones. Entonces, miren. No coloqué tanto alboroto ahí. Sobre esa bandeja. Allá. Luciendo mis cojines. Ah, miren. Aquí puse los espejitos. ¿Qué les parece? Ya no se ve tan vacía. Aunque me gustaría como quitar los cuadros. Y ponerlos acá. Y los espejos acá. Pero. Ay, no, no, no. No sé. No sé. Ese cojincito apenas fue ayer que lo traje. Me gustó. Y lo coloqué ahí. Aunque sé que no va con nada. Porque ahí no voy a colocar ningún cojín de conejo. Así es como va la situación. Ahora están listos para mi área de café. Miren, miren, miren. Miren qué hermosa, chicas. Ay, no. Yo estoy encantada. Empiezo por aquí mostrándoles. Miren. Estas tacitas vienen de ros. Eso también es de ros. Y ese pinito hermoso fue el que me compró. Kendra. Yo le mandé el dinero para que me lo comprara. Ese pinito tiene historia. Y miren. Aquí ese conejillo. Le puse un mix de flores. Es porque yo dije que iba a ser un mix. No tenía color definido. Sino que iba a ser todos los colores habidos y por haber de la primavera. Del Easter. O sea, sí. Eso. Aquí este cosito. Es de rose. Esta tacita la tengo desde el año pasado. Miren para acá. Quería como decorar yo con este tema. Miren con esto. Se lo dije en el canal. En el video en vivo que hice. Y coloqué eso allí. Tengo esto nuevo. Que lo mandamos a hacer. Es una chica de Instagram. Miren qué bonito. Eso es de resina. Y aquí en el otro lado pues coloqué esa canastita. Que las que estuvieron atentas en el video de compra vieron todo eso. Aquí tiene un pequeño conejito. Pero quedó atorado. Quedó miren. Tapado. En la parte de arriba coloqué ese hermoso jarrón. Que antes recuerda que lo teníamos en la sala esta. Lo estuve cambiando. Y ese espejito de decoración. ¿Qué les parece? Yo no sé ustedes. Pero yo estoy miren. Encantada. Me encanta. Me encanta. A mí me encanta. Cómo quedó. Acá en la otra sala. Tengo un desastre. Que mejor les de los enseño. Porque tuvimos la venta de flores chicas. Y eso fue una locura total. Con los cojines también. Muy agradecida con ustedes. A las que hicieron órdenes. Muchas gracias. A las que me ayudaron a compartir en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Ustedes saben quiénes son. Se les agradece un montón. Fue una venta. Miren chicas. El fin de semana. Que súper venta. Seguimos. Ahorita tengo cajas. Que vamos a ir a dejar al correo. Se las muestro ahora. Pero las órdenes que llegaron el día de ayer. Ya fuimos a dejar un viaje. De las que cayeron el fin de semana. Que fue el viernes. Que tuvimos la venta grande. Y pues se sigue vendiendo chicas. Ya casi se agota. Casi todo. Gracias a Dios. Quedan poquitas cosas ya. Y ya seguir trabajando. Seguir luchando. Para ver qué más se puede hacer. Las veo ahorita. Porque tengo que ir al correo. Y a ver qué se nos pega por ahí. Pues ustedes saben que las tiendas están como por ahí cerca. Y a ver si el chichi quiere. Y nos damos una vueltita. Tengo mi café aquí. El otro día que les dije que estaba tomando un té chupapanza. A ver si hacía milagros. Amores. Antes de irme quiero mostrarles. Miren. Ustedes saben que después que uno tiene hijos y todo eso. Y le hacen cesárea. Uno queda como panzón de aquí. ¿Verdad? Como esto. Aquí. Brotado. Aquí. Yo ya se me estaba haciendo. Miren chicas. Una cosa fea aquí. Como una doble panza. Aquí algo. Ustedes saben. Algo aquí bien así. Chicas. Ese té me ha funcionado. Y varias de ustedes me han dado otras recetas de té. Yo sigo tomándome el mismo mío. Que es jengibre. Manzana verde. Canela. Y jugo de un limón. Eso lo pongo a hervir. Y cuando está hervido. Que ya ha sacado todo ese. Ese. Vapor. Ese. Ustedes saben. Todo el. El sabor. Se dijera. Que ya está cocido todo eso. En una taza como esta. Me sirvo la mitad. Y me lo tomo lo más caliente. Eso. Si una orinadera. Que te da eso. Que vas como 20 veces al baño. Eso se tiene que tomar en ayunas. Y lo más calientito que usted pueda. Me está funcionando. Mi esta panza de aquí abajo. Que ya se me estaba formando. Yo no sé por qué. Bueno. La verdad. Cuando a mí me hicieron la cesárea. Yo chicas. No pude hacer ejercicio. Y quedé un poco gordita. Y quedé con esa pancita ya. Porque yo no sé por qué se hace eso. Cuando no tienes cesárea. Pero ya. Ellos se está yendo. Me siento mejor. Suda bastante uno. Y siente que baja. Ustedes me estuvieron dando. Otro té de. ¿Cómo es que se llama ese? Es un polvo. Hay no. Ya no me acuerdo. ¿Cómo es? Pero también mi amiga Soledad. Me mandó mensaje. Y me dijo que eso estaba. Haciendo a ella le funcionaba. Yo sigo con este. A ver hasta dónde llego. Y también le puedo meter este otro té. Oye. Yo no les había enseñado las uñas que me hizo Esmeralda. Miren. Esmeralda ya aprendió a hacer uñas chicas. Miren qué bonita. Estas me las hizo ella. Yo anduve para allá donde ella. Y después vino ella a terminarme las para acá. Pero mire. Ella ya está trabajando. Bueno. O sea que ya tengo una hija. Yo que hace uñas. Y no me la doy. Ay Dios. Estoy en emoción. Bueno chicas. Las dejo. Porque. Bueno. Les voy a mostrar las cajas de las órdenes que entraron ayer. Así que las que hicieron órdenes. Pues. Estas. Órdenes van a ser llevadas hoy al correo. Y dentro de tres días. Cuatro máximo. Usted está recibiendo. Su paquete. Muchísimas. Gracias. Estas son las órdenes que llegaron el día de ayer amor. Estas. Órdenes. Pues las empaque de una hoy. Y. A irlas a dejar al correo. Así que se hicieron órdenes ustedes. El día de ayer. Pues hoy. Van en camino. Esas órdenes. Gracias a Dios. Y gracias a todas ustedes que han comprado. A las que me comparten. Muchísimas gracias. Porque así me doy a conocer chicas. Si el negocio ahí va muy bien. Gracias a Dios. Y seguimos. Vamos con todo. Vamos a dejar estas cajas al correo ahorita. Amores. Ya regresé. De dejar sus órdenes. Estamos aquí en la parada feliz. La gasolinera. Ya ustedes saben. Tienen que haber algo. Para echarle al. Tienen que haber algo. Y mi cafecito. Pero siempre consintiendo. Pues mira. Aquí está mi café. De Stilway. Y mi sándwichito. Miren cómo cambia el día. Miren cómo está esto ya. Nublado. Nublado. Y en la mañanita que hablamos. Estaba ese sol hermoso. Este clima está. Cosa seria. Vamos a ir a las tiendas. A dar una vuelta. Si hay algo nuevo. Y bonito. Que yo pueda grabarles allá. Les grabo. Si están los mismos conejos. Y las mismas cosas. Pues no. Y seguimos este bloque. En la casa. A ver qué hacemos. Pero. Vamos a darles la vuelta. Nosotros dos. De esta. Y las muchachas. En el colegio. En la escuela. Entonces. Pues aprovechamos nosotros dos. Para ir a Roma. A mítiquear por ahí. Por esas tiendas. Y ver qué más encontramos por ahí. Nos vemos. Déjenme tomarme mi café. Y beberme de mi sándwich. Porque ando en ayuna. Cuando íbamos pasando por aquí. Les decía. Chichi. Chichi. Esa. Chicas. Vengo entrando aquí. A Home Goods. Hay cositas diferentes. Les voy a mostrar. Una nueva colección. De conejitos. En amarillo. Que hay. Bellísima. Miren. Miren. Todo esto. Chicas. Esta ternura. Ay. Chuchu. Miren. Ay Dios. Miren. Miren. Miren eso. Ay. Que bello. Es como un canister. Sí. Ajá. Es un canister. Tiene su tapa. Está pegado. Pero es un canister. Miren. Toda esta ternura. Es amarillo. Ay Dios. Imposible. Que uno pueda ahorrar. Con estas tiendas. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando la espiga le llegue estrujada o cualquier flor, usted solo ponga el blower, el secador del pelo, el que usted seque el pelo, usted se la pone y esta flor se abre otra vez de nuevo. Eso no es problema. Con las cherry blows son nuevas, las nuevas, las que son más costosas. Esas ocupan bastante espacio y no quiero estrujarlas tanto, así es que necesito cajas más grandes. Realmente hubo una clienta, chicas, que yo le digo clienta, yo sé, pero es que ya ella ya lleva cuatro veces comprando en la tienda y esta vez ella alcanzó de las cherry blows y compró 16 espigas de cherry blows. Le dije yo, mi amor, yo tuve que hablar con ella porque cuando ustedes compran, pues dejan su correo ahí o el número de teléfono. Entonces, pues yo con el teléfono y tu negocio puedo llamarles o enviarles un email. Mira, te voy a tener que cancelar la orden y la haces de nuevo porque, chicas, 16 espigas es mucho en una caja, no me cabe. Y el shipping salía bastante costoso. Entonces, no, ella muy tranquila me dice, no hay problema, solo déjame mis espigas. Entonces, dividió las órdenes y ya pues están las cajas allí para empacar. Bueno, era mucho grigüire, no era eso lo que venía yo. Yo venía a enseñarles, miren, cuando era el tiempo de la merge, el 14 de febrero y todo eso, mi amiga Stephanie mostró estos cojines que ella los encontró en Rose. Yo no los pude encontrar, chicas. Después, cuando pasó la temporada, encontré uno y el día de hoy me encontré este otro. Yo no necesito el relleno porque no me gusta este... El relleno de así no me gusta, a mí me gusta de plumo para hacerle así, ustedes saben. Entonces, el relleno lo tiro, pero encontré mi otro cojín. Entonces, ya voy a tener el par. Esto viene de Rose. Yo sé, yo vendo cojines, pero también compro cojines porque es que yo tengo una debilidad. Las flores, los jarrones y los cojines, las bandejas. Todo me gusta a mí de la decoración así de esas cosas. Son, ay, chicas, miren, amor, yo me sentí tan débil. El chiche que me apoyaba cuando estaba mostrando esas tacitas para el café. Díganme ustedes esa belleza. Pero luego yo me puse a pensar, Connie, ¿lo necesitas? ¿O solo quieres llenar ojos o que las demás vean? Y como ya les tengo lleno los ojos, yo las dejé. Que ya ustedes saben, siento algo aquí en mi pecho que me atormenta. Y el chiche, mírala, llévala, llévala. Después no vas a estar diciendo. Chiche, le digo, tú no colaboras. Son uno que se siente uno ahí medio tembeleco y él no colabora. Pero no, no traje tazas por hoy. Porque es que yo tengo las otras chicas. Yo tengo las otras nuevas, ¿se acuerdan? Aquella de la colección así, que tenía como una X. Esas tacitas están ahí de lujo. Nadie las ha estrenado porque cada quien tiene sus tazas aquí. Lo que yo voy a hacer es ir sacando. Porque tengo todo ese gabinete lleno de tazas. Entonces voy a sacar. Voy a regalar o voy a adornarlas a la tienda de segunda mano. Para ir poniendo mis tacitas, miren. Buenas, porque es que yo solo compraba tazas. Porque me gusta el muñequito. Hasta las niñas tienen su taza. Él les compró una que dice hola chica. Hasta ellas tienen su tazita. Bueno. De Hongwood agarré estos huevos. Yo tengo el conejito de esto. Así como más o menos de esta misma colección. Que es la misma creadora. Que se llama así Laura Ashley. Entonces yo necesitaba esto en mi vida. Yo lo quiero. 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 Hasta el inglés se me sale cuando yo estoy hablando de compras. ¿Qué más traje? De Walmart también traje mi tempeadora. Porque la mía creo que le hice mucha presión y la rompí. Traje esta. Ya ustedes saben. Estamos poniendo al día. Traje. ¿Qué más traje? ¿Dónde es esto? Ah. La que me iba a comprar más ginger. Dicen que la boca no sirve ni para rezar. No. Yo no dije que me iba a comprar más. Que le iba a dar un break. Pero yo no podía resistir cuando yo vi este. Y que estaba en especial en Hongo. Y dije. Esta es una señal divina. Me estaba ahí coqueteando. Y dije. Venga para acá papi. Vengan. Ya no sufren ese estante. No sufra que yo me lo voy a llevar. Aquí está. Miren. Súper feliz. Él me lo traje. Ese está chulo. Y si hay el grande. Me lo traigo también. Soy el mediano. Para testar. A mí me gustan las cosas por dos. Soy bolosa. Sí. Ya lo saben. Me traje ese. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Ah no. Esta es la tempiadora. Eso ya lo enseñé. Traigo todas las cosas rabiaditas, chicas. Miren. Esta bandeja. También me la traje. Porque yo necesito algo para poner ahí. Este. Por. Por mi cocina. Miren qué bonito este estante. Chulo. Precioso. Princeso. Este viene de Honggood también. Ay. ¿Qué más traje? La mujer bolosa. Ay. No. 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 Miren esta casualidad. Yo tengo esto en las favoritos de. Mis cosas favoritas de las tiendas. Y miren dónde me lo encontré. En Burlington. Me encontré esta chulada. No. Y la casualidad es que. Me dice. Me veía Kenna. Que ella anda por Burlington. Y que se encontró un jarrón. Con un moño coques. Y le digo. ¿Cuál? Y me manda una foto. Y risa y risa a ella. Porque casualidad. El mismo día. Yo también en la tienda. Y ella que lo encuentra. Miren esta belleza. Amores. Ah. Yo no podía dejar esto. Jamás. Se vino conmigo. Porque esto es lo que me está gustando. Así. Oro y blanco. Preciosísimo. De Burlington. Deseo una vuelta por el suyo. A ver si tiene suerte. ¿Qué más traje? Ay Dios mío. Que yo me emocione. El chichi. Agarró este jarrón. De Hongwood. Pues yo andaba en otra tienda. Que está a la par. Que es Burlington. Y el chichi se queda en Hongwood. Porque el chichi es que le encanta Hongwood. Entonces me tenía este. Agarrado. Mira mami. Tú que estás usando blanco. Y oro. Porque mira este está bonito. Entonces pienso ponerle unas espigas así. Fabulosas. Así. Yo ya lo vi. El chichi ya se está poniendo. Miren. Abusado. El chichi ya busca cosas bellas. Bellas. ¿Qué más? Ay Dios mío. Es que yo me emocione. Ah no. Estas son unas camisas. Que trajo el chichi. Ustedes saben. El chichi dice que no tiene ropa. Pero si ustedes ven ese closet de él. Está full. Compró esta camisita. Y esta otra. Él va sacando ropa. Por dos que compra. Pues igual saca dos. Allí. Estas son de TJ Maxx. Dos camisitas que él trajo. Vamos a ponerlas por aquí. Para lavarlas de una vez. Y ya creo que esto es lo último chicas. Lo último. Espérense. Este también. A él le gustó la vez pasada. Que andábamos en home group. Pero. Tenía roto algo. Un dientito. Entonces ahorita lo encontró. Y de una me dijo. Mami. Vamos a llevarlo. Porque si a mí me gusta. A mí me da ganas de hacerle así. Esa. Está bellísimo. Pero yo las bolitas o las cositas juntas. Me da ganas como hacerle así. De rascorla así. Pero. Uy. Miren. Miren esto chicas. Está costosito. Sí. Se me hizo costoso. Pero está lujoso. Y a él le gustó. Esto parece una. Hay una fruta en Honduras. Como es que se llama esta. Púchica. Se me olvidó. Las que atrás ya van a saber. Que es una fruta. Que es verde así por fuera. Y tiene como estos. Estos cositos. Y por dentro. Es guanábana. Se llama guanábana. Esto parece una guanábana. La textura. Está chulo. Me acuerdo que. Farah. Trajo unos ginger así. Yo me quedé con el antojo. Y solo por mirar. Las cositas así. Yo no los compré. Esos ginger. Pero este jarrón. Mi modo. Se vino con nosotros. Los últimos amores. Fue. Esto. Este. Papel. Para la impresora. Porque no tengo para. Se me había terminado. Esto es papel. Ya no me digan. Que yo traje otra cosa. O si. Papel para. Fotocopia. Si. Se me había terminado. Ustedes saben. Cuando hago sus órdenes. Que les mando todo el pedido. Digamos. Se me había terminado el papel. Se me había terminado la tinta. También de la copiadora. Entonces también traje. Mi. Carruchito de tinta. Que está bastante costoso. Esas son unas de las cosas. Chicas. Hablando ahorita. Sobre los emprendimientos de uno. Que tal vez ustedes dicen. Que vendo caro. Que el otro. Porque he recibido varios comentarios. De que. Es cierto. Que yo quiero emprender. Pero que las cosas están muy caros. Miren amores. Detrás de cada. Cosa pequeña. Hay un esfuerzo grandísimo. Y un gasto también. Yo apenas empiezo. Reinas. Apenas empiezo. Y si. Si los cojines. A ustedes se les hace caro. A 40 dólares. Este cojín. Por ejemplo. El oro y blanco. Usted no lo va a encontrar en Shein. Yo sé que hay muchas. Que andan diciendo ahí. Que los encuentran en Shein. Porque me dejan los comentarios. Que esto vale tanto en Shein. Pero no ese cojín. Mi amor. Usted puede encontrar otro. Pero no esos blancos y oro. Que yo vendo. O los otros diseños. So. La cosa es. Póngale por ejemplo. Que mi proveedor me los da. A 20. Por ejemplo. Yo tengo que comprar la caja. Tengo que comprar el material de empaque. Comprar la tinta. Para la copiadora. El papel para la copiadora. La caja. El tape. Mi tiempo. La gasolina. Para ir a dejar los paquetes allá. Todo eso se va sumando. Hay que declarar taxes. Un negocio no es así chicas. Si usted no sabe. Mejor no diga nada. Porque usted no sabe. Lo que uno está pasando. Usted me entiende. No sabe los gastos. El trabajo. Si come a tiempo. Si no come. Es como nosotros. Las creadoras de contenido. So. Tal vez aquí. Nosotros le mostramos. Una cara. Alegre y contento. Pero atrás. Tenemos el cansancio. No hemos comido. Pero cosas que usted. No se tiene que dar cuenta. So. Yo no obligo a nadie. Que compre. La que quiere comprar. Que compre. Las cosas están allí. Usted decide. Donde se quiere gastar su dinero. Si usted quiere comprar. Baratos en Shein. A 9 dólares. A 5. A 7. Vaya. Dele promoción a Shein. Vaya para allá. Haga lo que usted quiera. Porque ese es su dinero. Connie no le está poniendo un arma. Para que usted compre. Que usted decide. Donde. Si usted cree. Que esta calidad de Sherry Blossom. O las otras que yo vendo. O las flores que yo vendo. Usted las encuentra allí. Vaya y cómpreselas. O vaya y cómpreselas. A la jolanita. Pero no tiene por qué. Venir a tirar odio. Que sí. Que el otro. Si está caro. Está caro. Mi amor. ¿Sabe qué hacía yo? Porque usted sabe. Le estoy hablando a la que me comentó. Usted sabe. De dónde yo vengo. Cómo empecé. Con una mesa de cartón. Está bien. Jamás le pedí a nadie. A nadie. Ni me andaba dando a morir. O a desear cosas. Esta que está aquí. Se puso pilas. A trabajar y a trabajar. Para lograr lo que la otra tenía. O sea. Usted tiene derecho. A escalar. Si usted no puede comprar ahora. Quédese ahí. Ando. O que esté que el otro. La vida. La vida. Que no entiende esas cosas. Reinas. Gracias por todo el cariño. Gracias. Se les agradece un montón. Son más las buenas que las malas. Yo sé que varias de las que me quieren. Me van a decir, Connie. No, no te. No te. No gastes tu tiempo. No digas nada. Pero es que a veces las cosas se tienen que decir. Se tienen que decir. Porque. Porque quiero decirlo. Y porque. Ya. Se me está estudiando el colesterol. Este. Y me va a salir cana. Y los tientes están bien canosos. Bien canosos. Los tientes están bien costosos. Ya ustedes saben. Reinas. Nos vemos en un siguiente video. Si Dios así permite. Gracias por todo el amor. Adiós.